Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. En efecto, es posible adelantar la jubilación un máximo de dos años en comparación a la edad que corresponda a cada uno, dependiendo del tiempo que haya cotizado. Ahora veremos cuáles son estas edades. Puede adelantarse la jubilación un máximo de dos años sin necesidad de alegar que se ha sido despedido de un empleo por causas objetivas, por un despido colectivo, un ere o ninguna de las otras causas que contempla la ley para la jubilación anticipada involuntaria. En este vídeo vamos a hablar sobre la jubilación anticipada voluntaria, una jubilación libre para cualquier persona que haya cotizado más de 35 años, independientemente de si está desempleado, cobrando el paro, cobrando el subsidio o está trabajando. Puede adelantarse libremente la jubilación siempre que se cumplan los requisitos que voy a explicar a continuación en este vídeo. Recordad que ya tenéis a vuestra disposición mi nuevo libro de cara a la jubilación, donde hablo sobre todo tipo de jubilaciones y facilito toda una serie de consejos para ayudaros a que vuestra pensión de jubilación sea la mejor de las posibles. Podéis encontrar el enlace para comprar este libro en la descripción de este mismo vídeo. Sin más demora vamos a ver la cuestión que nos ocupa, la jubilación anticipada voluntaria, y como siempre os digo, si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, porque es la mejor forma que tenéis para ayudarme a seguir creciendo. Actualmente la edad de jubilación depende del tiempo que se haya cotizado durante toda la vida laboral. Este año 2023, si se han cotizado más de 37 años y 9 meses, es posible jubilarse a los 65 años, y en caso contrario, si se ha cotizado menos, hay que esperar hasta los 66 años y 4 meses. Os dejo una tabla porque estamos en un sistema transitorio y todos los años se endurecen un poco los requisitos de cotización mínima para jubilarse a los 65 años y la edad de jubilación en caso de que se haya cotizado menos del mínimo exigible. Como he adelantado al principio de este vídeo, es posible anticipar la jubilación libremente un máximo de dos años, sin necesidad de alegar que se ha sido despedido del último empleo de forma objetiva, por un ERE, por un despido colectivo o por ninguna otra causa. La simple voluntad del interesado de anticipar su jubilación es suficiente siempre que se cumplan los requisitos que voy a explicar a continuación. En primer lugar, el requisito necesario para anticipar la jubilación por esta modalidad concreta de jubilación anticipada voluntaria, haber cotizado un mínimo de 35 años durante toda la vida laboral. Si se ha cotizado menos de este tiempo, no es posible la jubilación anticipada voluntaria. Para alcanzar este mínimo de 35 años cotizados, también cuenta la mili, el servicio militar obligatorio o la prestación sustitutoria, también el servicio que realizaban las mujeres en aquella época. Todo ello suma a efectos de alcanzar este requisito de cotización mínima de 35 años. Otro requisito es estar en situación de alta o asimilada al alta. Se puede estar cobrando el subsidio, cobrando la prestación por desempleo o incluso trabajando por cuenta ajena para una empresa o por cuenta propia como autónomo. Nada impide acceder a la jubilación anticipada voluntaria desde alguna situación de alta o asimilada al alta. Sin embargo, no se puede anticipar la jubilación si se está en situación de no alta. Lógicamente, adelantar la jubilación comporta una penalización sobre la pensión, que además es una penalización vitalicia. No se recuperará posteriormente, ni cuando se cumpla la edad de jubilación ordinaria, ni en ningún otro momento. Esta penalización depende del tiempo que se haya cotizado durante toda la vida laboral y del número de meses que se adelante la jubilación. Aquí vemos la tabla de penalizaciones aplicables a esta modalidad de jubilación anticipada voluntaria y, como vemos, se divide en cuatro columnas dependiendo del tiempo que ha cotizado la persona que va a anticipar la jubilación. También se divide dependiendo del número de meses que se adelanta la jubilación, de modo que podemos comprobar que una persona que ha cotizado 36 o 37 años durante toda su vida laboral y adelanta su jubilación el máximo permitido de dos años, padecerá sobre su pensión una penalización del 21%. Se verá penalización vitalicia que, como podemos comprobar, va disminuyendo cuánto menos tiempo se adelante la pensión de jubilación. En este sentido, es bastante recomendable realizar diversos cálculos con el simulador oficial de la seguridad social para valorar cómo afectan las distintas penalizaciones que se aplican a la pensión de cada uno dependiendo del número de meses que se adelante la jubilación. Como se puede observar en la tabla, para una persona que ha cotizado 36 o 37 años durante toda su vida laboral, no es lo mismo adelantar la jubilación 24 meses que hacerlo únicamente 19 meses, porque su penalización cae del 21 al 9,78%, una diferencia significativa que, traducida en euros, puede aconsejar retrasar un poco la jubilación para favorecer una penalización menor sobre la pensión. Para personas que quieran anticipar su jubilación y que en el momento de hacerlo lleven más de tres meses cobrando el subsidio especial para mayores de 52 años, la Ley General de la Seguridad Social permite acogerse a las penalizaciones de la jubilación anticipada involuntaria, que son más favorables que las que acabamos de ver en la tabla anterior, y ello sin necesidad de que el beneficiario del subsidio haya sido despedido de su último empleo por la vía objetiva, por un ERE, por un despido colectivo, o por alguna de las causas que se precisan para acceder a la jubilación anticipada involuntaria. Es un beneficio que tienen los perceptores del subsidio que podrán acogerse a las penalizaciones de esta modalidad, que son menos severas y más favorables para su pensión. Como podemos observar en la tabla para una persona que ha cotizado 36 o 37 años durante toda su vida laboral y quiere adelantar su jubilación 24 meses, en lugar de aplicarse la penalización que hemos visto anteriormente del 21% sobre su pensión, se aplicará la penalización del 15% más favorable porque, al ser beneficiario del subsidio para mayores de 52 años, aunque no cumpla ninguna de las causas que permiten acceder a la jubilación anticipada involuntaria, se le aplican estas penalizaciones. Es un beneficio que tienen los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido el contenido. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!